Buenas tardes, vamos a dar inicio al último tramo de este primer Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible y del séptimo foro de Estudiantes y Jóvenes Profesionales, en este caso con la conferencia magistral de Mario Santana Quintero, que es arquitecto por la Universidad Central de Venezuela, máster en conservación de ciudades y edificios históricos y doctor en arquitectura por la Universidad de Leven, Bélgica. Recibió el título honorífico de doctor honoris causa de la Universidad de Lieja, también de Bélgica. Ha trabajado en el Instituto de Conservación Getty, es docente de la Universidad de Carleton en Canadá y profesor invitado de numerosos centros académicos alrededor del mundo. Ha sido presidente presidente del Comité Científico Internacional de Fotogrametría Arquitectónica, Documentación Patrimonial, CIPA de ICOMOS y dentro de la estructura de ICOMOS ha sido miembro del buro, vicepresidente y es actualmente el secretario general. También debemos mencionar que ha recibido numerosas distinciones internacionales y es un gusto contar con su presencia aquí, realmente nos sentimos distinguidos porque hoy Mario Santana nos esté acompañando. Así que con mucho gusto presento su conferencia, el rol de la tecnología en la documentación del patrimonio y la sostenibilidad. Muchas gracias Mario. Muchas gracias Gaby, por tu introducción e invitación. Hola a todos, mi nombre es Mario Santana, soy el secretario general del ICOMOS y hoy voy a hablarles acerca de la tecnología, el patrimonio y el desarrollo sostenible. Mucho gusto, les estoy hablando desde Ottawa en Canadá. Canadá no es frío como pueden ver todo el tiempo, nada más en el invierno, ahora en verano hace calor. Estamos aquí en el Mar Blue, que es un parque de la ciudad de Ottawa. Bueno, un placer y espero que disfrute mi presentación. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de la tecnología, la documentación del patrimonio y la sostenibilidad. Los objetivos de esta presentación es identificar el papel de la información en la protección del patrimonio, evaluar y formular un método adecuado para la integración de la tecnología, evaluar y examinar qué especificar al solicitar proyectos de documentación digital y al final evaluar la evolución continua de nuevas herramientas y métodos en la documentación de sitios patrimoniales. Pero antes de comenzar con los contenidos, quería hablarles del ICOMOS, siendo el secretario general. El ICOMOS es un comité consultivo, tenemos más de 10.000 miembros en una red profesional, somos uno de los entes consultivos de la Convención del Patrimonio Mundial y redactamos doctrinas como marco para la práctica y la teoría en la conservación del patrimonio cultural. Los valores del ICOMOS es unir en torno al patrimonio, la diversidad cultural y social, la cogeabilidad y la imperciabilidad dentro de la conservación del patrimonio. También el intercambio entre países, el diálogo norte-sur, lo que estamos haciendo en este momento, la transmisión y participación de los jóvenes y el libre acceso a la información. La red profesional, como pueden ver en este mapa, abarca desde América del Sur, América del Norte, Asia, el Pacífico y Europa. Tenemos una baja representación en África, pero en este momento tenemos varios comités nacionales que están siendo organizados en esta área del mundo. Dentro de la parte de la teoría y la conservación tenemos varias cartas, capítulos, principios y lineamientos en diferentes temáticas del patrimonio cultural, como por ejemplo los principios para la documentación, que digamos estos serían dentro de mi área de experiencia. Tenemos también la carta de las rutas culturales, tenemos la interpretación y presentación de sitios de patrimonio cultural y tenemos otros documentos que ustedes pueden acceder de acuerdo a la página del ICOMOS. Dentro de nuestra organización tenemos comités científicos como la de la documentación, el CIPA, el cual yo fui presidente en el pasado. Tenemos también energía y sostenibilidad, patrimonios del siglo XX, arqueología, formación, patrimonio de sitios de ciudades históricas y pueblos y muchos otros de los cuales pueden hacerse miembros siendo ya miembros de nuestra organización del ICOMOS. En esta foto que les muestro son varias de las actividades en las cuales yo he participado y muchos de los amigos que he podido conocer a través de mis 25 años de trayectoria dentro del ICOMOS. En la foto superior pueden ver cuando organizamos la conferencia de documentación aquí en Ottawa, en Canadá. Y por otro lado pueden ver Richard McKay en la parte inferior. Richard es uno de los organizadores de la convención que vamos a tener en el año 23 en Sydney, en Australia. Y en la parte baja derecha pueden ver una foto con Teresa Patricio nuestra actual presidente del ICOMOS. Por otro lado, quería hablarles acerca del impacto que ha tenido el COVID, que ha sido bastante negativo en este reporte o en esta página, digamos como gráfica. Vemos que hubo impactos en todas las áreas, tanto en la práctica de la conservación, el patrimonio inmaterial, el patrimonio tangible y en las comunidades patrimoniales. Sin embargo, creo que esta grabación que van a mostrar en la conferencia tiene, digamos, significa mucho lo que ha sido también el COVID para el desarrollo de las tecnologías. Por ejemplo, en los últimos tres años, con el impacto del COVID, creo que no habíamos tenido tantas reuniones del ICOMOS como se han llevado a cabo. también la creación de contenido digital con respecto a los comités del patrimonio asociados al ICOMOS y también el levantamiento y la documentación de sitios y el acceso a estos sitios con tecnologías de realidad virtual, etc. Y en esta presentación voy a hablar un poco de ello. Bueno, vamos a continuar con información de sitios patrimoniales. Este cuadro que ven aquí viene de los cascos azules de Peter Stone y en él dice que los inventarios y de sitios patrimoniales deben ser precisos, accesibles, seguros y completos. Entonces, vamos a partir de estas cuatro nociones. Pero antes de empezar la presentación en términos de la parte de sistemas de información y tecnologías de información, vamos a hacer las siguientes acotaciones. Las tecnologías de la información deben informar el proceso de la toma de decisiones en la protección de los lugares históricos. Las tecnologías de la información deben ofrecer oportunidades a los lugares históricos, por ejemplo, para ser monitoreados, para hacer una presentación y otros usos. Las tecnologías de la información deben ser accesibles para los custodios y las comunidades de los sitios de patrimonio, no nada más para los expertos. Las tecnologías de la información deben ofrecer oportunidades a las comunidades para participar en lugares históricos de una manera más integral. Y las tecnologías de la información deben trascender con el tiempo. Documentar ha existido, obviamente, desde siempre. Si vemos, aquí pueden ver una imagen del templo de Abu Simbel, que fue documentado hace 50 años, cuando estaba en peligro de ser dañado por la construcción de una presa en el sur de Egipto, entre Sudán y Egipto mismo. En este proyecto en particular, que el templo fue como cortado en piezas y trasladado a un área alterna para ser salvado, el fotogrametrista Carbonell, de origen francés, hizo la documentación usando la tecnología de la fotogrametría, que en ese momento era la tecnología más avanzada y que permitió identificar dichos fragmentos cuando se transportaron de un sitio al otro. El patrimonio está, obviamente, bajo amenaza por distintas razones. Una de ellas es la integridad física, por ejemplo, por conflictos o por robo. Aquí ven dos ejemplos de Afganistán, los cuales yo tuve la gran oportunidad de trabajar en Bamián a principios de los años 2000, y aquí ven una foto de la destrucción de este importante sitio, que luego fue inscrito en la lista de patrimonio mundial. Y en el lado derecho pueden ver la cara del Buda, que ha sido destrozada por razones religiosas. Pero, por otro lado, varios de los frescos de las áreas de Bamián han sido vendidas al mercado negro del patrimonio. Luego, el cambio climático. Aquí vemos dos ejemplos. Una arquitectura de tierra en el sur de Marruecos, en Warsazat, que fue afectada por grandes lluvias. Y, bueno, también podríamos decir por la intervención usando el concreto armado en esta materia de arquitectura de tierra. Y, por otro lado, pueden ver el efecto de la erosión acelerada en sitios de patrimonio como en Petra, en Jordania. Y luego, obviamente, tenemos los terremotos que afectan o otros desastres naturales. Como pueden ver aquí, una foto de uno de los templos de Bagán, en Myanmar, donde hemos estado trabajando hace unos años. Y en la parte derecha, una arquitectura de tierra en el Sultanato Omán, abandonada. Y como carece de propietarios, etc., esta ciudad histórica se ve afectada en su integridad física. También, la profesión de la conservación se ha ampliado. Ahorita no nada más vemos sitios de hace muchos años, sino también vemos arquitectura moderna, como, por ejemplo, allá en Argentina. Pues, tienen varios ejemplos. Patrimonio Mundial, la Casa de Le Corbusier, etc. Y también, por ejemplo, Dieste. Cuando yo tuve la oportunidad de visitarlos allá en el sur, fuimos a la iglesia de la Atlántida de Dieste, que es una arquitectura mucho más reciente, pero que tiene gran importancia. Y, por otro lado, pues, aquí en Canadá, vemos que el patrimonio ahora también se acerca a aquellas comunidades indígenas en las cuales, pues, se excluyeron en el pasado. Y, entonces, tenemos otro tipo de arquitectura, vemos... Y eso, pues, obviamente, en la parte tecnológica, pues, tiene una afectación grande, ¿no? Cómo vamos a hacer la documentación de esos sitios y de qué manera se van a hacer correctamente. Bueno, vamos a hablar un poco de mi materia, la información digital. Aquí ven otra vez una imagen de Bamián. En el año 2003 estábamos haciendo el levantamiento con este instrumento. Y un instrumento topográfico simple. Hicimos el levantamiento del estado de los nichos del Buda. Esto nos tomó, como, por ejemplo, un mes de unos tres semanas de levantamiento físico midiendo punto a punto y luego trasladando eso a un sistema como AutoCAD para hacer un dibujo del sitio. En el año 2017 tuvimos la oportunidad de trabajar en el Valle de los Reyes, en Luxor, en Egipto, y aquí usamos un escáner tridimensional en el cual pudimos capturar la superficie histórica de este gran monumento en un tiempo muy escaso. escaso, pues en cuatro días hicimos todo el levantamiento. Aquí pueden ver la superficie de esta tumba, de la tumba de Tutankamón, de la KB-62, que se hizo en cuatro días de levantamiento. Este es otro ejemplo, Neopafos en Chipre, donde estuvimos también trabajando. Aquí pueden ver el creciente ritmo de innovación dentro de la tecnología. Podemos capturar muchísimo más información en un tiempo mucho más corto. Y podemos generar, por ejemplo, estas nubes de punto tridimensionales en las cuales podemos también ver podemos hacer un modelo topográfico del sitio arqueológico y evaluar, por ejemplo, cómo se evacúa el agua en el cambio climático. Entonces la tecnología nos ofrece nuevas oportunidades, nuevas oportunidades, pero también algunos otros problemas que vamos a discutir en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, la fragmentación de activos digitales, la ubicación de activos digitales en diferentes contenedores. Por ejemplo, tenemos las nubes, tenemos servidores locales, tenemos servidores, tenemos computadoras donde tenemos la información o tenemos bibliotecas digitales y después tenemos también formatos digitales distintos los cuales no nos permiten hacer un intercambio eficaz de dichos activos. Por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo un estudio acerca del levantamiento digital en los países árabes de sitios de patrimonio mundial y encontramos que la mayoría de los activos digitales se encuentran en Europa, donde hay equipos de investigación y otros gobiernos que han hecho proyectos en estas áreas del mundo. Entonces, allí nos podemos preguntar esos activos digitales no se encuentran pues en el área donde deberían estar para que fuesen usados de una manera beneficiosa para aquellos custodios del sitio. Luego, la tecnología tiene un impacto en la institución. Por ejemplo, necesitamos capacidad determinada para poder usar esos activos digitales, esos equipos. Necesitamos hacer el mantenimiento de los equipos, la preservación de los activos digitales para tener una memoria institucional con respecto a las cosas que hemos hecho, el levantamiento y esto pues son grandes preguntas que tenemos ahora. Por ejemplo, los activos digitales que yo estoy generando ahorita van a trascender en el futuro. personas van a poder, por ejemplo, leer los dibujos digitales, los módulos digitales que hacemos en el futuro. Y eso nos lleva a preguntarnos la posteridad de la data digital y la longevidad. ¿Nuestros archivos digitales van a sobrevivir nuestra propia vida o van a permanecer allí pues sin ser leídos? Y luego, pues que se invierte bastante dinero para producir estos elementos digitales. Otro hecho muy importante dentro de la parte de la digitalización es la procedencia y la confiabilidad de dichos archivos digitales. Por ejemplo, cuando yo les muestro esta imagen, ustedes tendrán una idea de que es un motivo egipcio, pero no sabrán, por ejemplo, que esto es el alzado norte de la tumba de Tutankamón y es una imagen ortográfica corregida del color corregido y también la perspectiva y fue hecha en el año 2017. Si yo no les doy estos datos de cómo generamos esta imagen tridimensional, es para ustedes muy difícil saber si esta imagen pues tiene esa calidad que va a servir para hacer el monitoreo o que va a servir para presentar el sitio de patrimonio, en este caso, pues la tumba de Tutankamón. Aquí les voy a mostrar un video de nuestro trabajo en la tumba de Tutankamón. Luego de la conservación, rápidamente, aquí podemos ver el levantamiento con el escáner, imagen tridimensionales usando unas cámaras panorámicas. Luego, si hicimos un levantamiento fotogramétrico usando cámaras y flashes ubicados en distintas áreas para corregir el color y aquí podemos ver una especie de simulación en la cual le quitamos el color, podemos ver la topografía y si cambiamos la dirección de la luz en la computadora podemos ver los distintos estados de la topografía de esta superficie histórica. Es decir, la tecnología de una manera pues nos puede mostrar grandes informaciones acerca de la superficie histórica. Este tipo de imagen, por ejemplo, sirvió a los conservadores de pintura mural para entender qué tipo de capas se habían hecho en esta pintura. Ahora, por otro lado, se habla mucho de la preservación digital cuando hacemos el levantamiento. Yo, lamentablemente, no creo en ello. Yo creo que el levantamiento digital, la modelización, es netamente una representación de una parte del patrimonio. En este ejemplo que ven aquí es el templo de Neatapola en el cual trabajamos hace unos años y este es un modelo tridimensional, pues hicimos el levantamiento pero también se hizo todo el estudio de la composición de los diferentes elementos estructurales del templo para conocer. Este es un modelo Revit, Bin, en el cual se modeló cada fragmento estructural del templo para conocer no nada más su superficie, la apariencia, pero también entender cada elemento patrimonial. El detalle constructivo es muy importante. Aquí ven una imagen de una nube de puntos del escáner, pero esa nube de puntos pues muy bonita pero carece de calidad si no hacemos por ejemplo cortes o modelos digitales detallados de cómo la estructura de ese templo pues se puede ver. Entonces el detalle constructivo es muy importante dentro de la documentación no nada más hacer el levantamiento del aspecto externo de dicho edificio. Y a la vez la información digital se caracteriza de que si no sirve para estas personas que ven aquí que son las personas que hacen la conservación para que entonces generamos esa información digital. Aquí ven mis colegas de la Fundación Getty que están limpiando pues la tumba de Tutankamón nosotros hicimos el levantamiento luego de la de la limpieza para hacer un registro de ese trabajo de conservación que se había hecho de esta importante tumba en Egipto. Bueno, vamos a continuar. Aquí podemos ver un un yo uso mucho esto de referencia de Robin Letelier de la publicación para la Fundación Getty del año 2007 en el cual la documentación pues tiene varios principios en dicho libro que escribió Robin y él siempre enfatizaba en que el levantamiento digital tiene un porqué ¿verdad? Pero ese porqué debe ser por ejemplo si vamos a hacer un inventario si vamos a hacer un dossier del sitio si vamos a hacer un proceso de monitoreo conservación etcétera y eso nos va a determinar el cómo hacemos el levantamiento y quién hace el levantamiento también obviamente tenemos dónde cuándo y qué pero vamos a hablar un poco del porqué del cómo y del quién la conservación es un hecho de reconocer el pasado mirar el presente y el futuro y gestionar el cambio y allí podemos ver que el rol de la documentación es tratar de enfatizar en cómo podemos evaluar ese cambio también el significado de un sitio es muy importante porque nos ayuda a promover el entendimiento y la percepción del sitio informar o la preparación de un esquema de conservación reparación alteración y tomar decisiones acerca de cómo vamos a planificar el proceso de conservación hay muchos factores que pueden afectar un sitio por ejemplo todos ellos obviamente tienen que ver con cambio climático en estos últimos años pues hemos tenido la pandemia que es un riesgo biológico pero también tenemos gestión desarrollo desastres habitantes animales visitantes hurto el ambiente y la agricultura esos indicadores deben ser estipulados de una manera importante pues la documentación debe dar data de esa información que queremos identificar de esos factores que potencialmente están perturbando el sitio actualmente o que pueden ofrecer pues una amenaza en el futuro hay muchas doctrinas de documentación dado el corto de esta presentación no voy a enfatizar en ninguna de ellas pero quería decirles que obviamente la carta de Venecia los principios del año 1996 son importantes y también pues la convención de patrimonio mundial y más reciente tenemos los webinars que organizamos en el año 2021 acerca de la iniciativa de patrimonio mundial en el cual estuvimos discutiendo las transformaciones en los sistemas de información y dicho documento se puede ubicar en Our World Heritage en un trabajo digital podemos ver que tenemos un flujo ese flujo involucra un planeamiento una adquisición de datas el tratamiento de dicha data la difusión y eventualmente la simulación puede ser estructural puede ser de ambiente energética puede ser también de presentación de diferentes escenarios de conservación y luego de archivar entonces el flujo de trabajo digital es el método de enfoque utilizado por los especialistas de documentación para llevar a cabo ese registro patrimonial digital de un lugar de patrimonio que vamos a observar dentro del aspecto digital podemos ver que tenemos los medios de comunicación del contenedor la plataforma o repositorio y ciertamente los activos digitales que hacen que esas plataformas pues puedan ofrecer información y a su vez las herramientas accesorios para acceder o para adquirir la data para esos contenedores dentro de los medios o activos digitales tenemos fotografías tenemos audio video dibujos videos 360 grados imágenes 360 grados o modelos tridimensionales por ejemplo tomar una foto es muy simple no necesitamos conocimientos técnicos muy avanzados pero para hacer un modelo tridimensional una imagen 360 grados necesitamos más conocimientos en dichos sistemas tenemos también un nivel de interactividad por ejemplo una foto tiene una interactividad bastante baja pues nada más la observamos por ejemplo en una página web pero luego tenemos la realidad virtual activa o realidad aumentada en la cual el usuario interactúa directamente con dicha experiencia digital que se está generando déjame pasar esta diapositiva y luego tenemos las plataformas por ejemplo tenemos el social media tenemos un portal web tenemos de información digital usando un portal web tenemos aplicación de realidad aumentada o aplicaciones de realidad virtual en las herramientas accesorios para el levantamiento tenemos gps tenemos estaciones totales tenemos los drones de bajo costo cámaras digitales o el escaneo tridimensional y tenemos muchas otras herramientas pero en este caso son las que yo más uso por ejemplo aquí pueden ver el verano pasado yo estuve trabajando en algunos sitios históricos para mis cursos pues lo estábamos haciendo a distancia y aquí pueden ver con uno de mis estudiantes tenemos un drone una estación total un escaneo un escáner tridimensional para hacer el levantamiento de este sitio histórico en Canadá luego para acceder las plataformas podemos usar nuestro teléfono inteligente que nos puede estar equipado con una aplicación de realidad aumentada en la cual podemos interactuar con información del sitio o podemos tener lentes para acceder a espacios virtuales o por ejemplo estos que ven más abajo pues son de realidad aumentada en la cual la persona puede interactuar con el objeto histórico ejemplos de plataformas tenemos sistemas de nube que pueden proporcionar procesamientos fotográficos o plataformas de medios de realidad virtual de 360 grados o aplicaciones de recopilación y sistemas de información en línea como el Arches el Google Forms o Lab Sheets esta es una plataforma que fue desarrollada por la fundación Getty el World Monuments Fund en el cual ellos pues proporcionan un sistema de gestión de inventarios los cuales cualquier organización de patrimonio puede bajar y puede adaptar para ser un sistema de información Arches ha sido usado en muchas eventualidades y en muchos sitios como por ejemplo Los Ángeles ciudades en Inglaterra y en otros sitios creo que inclusive en el Caribe y en Latinoamérica se ha usado este sistema para ser un sistema de inventarios luego tenemos sistemas de realidad aumentada este es el Time Looper que es un sistema por ejemplo para hacer realidad aumentada con el teléfono en el cual podemos tener el acceso a un parque patrimonial usando nuestro teléfono y podemos averiguar información acerca de ese parque o tenemos por ejemplo estas cámaras de Matterport para hacer visitas virtuales una cámara que adquiere fotos de 360 grados y automáticamente genera un tour claro esto lo usan más que todas las personas en el campo de las bienes raíces pero en el patrimonio es usado en varios museos tenemos esta plataforma por ejemplo para hacer estudios de sitios en construcción en el cual un operador usa una cámara de 360 grados y va recabando información del sitio o los Hololens de Microsoft en el cual con realidad mixta tenemos por ejemplo este señor está viendo en la izquierda como las columnas y las divisiones y las tuberías en esta construcción se ven entonces él está en el sitio cuando se ponen los lentes ve cómo va a ser el proyecto de rehabilitación de este sitio o por ejemplo esta señora está viendo cómo se ha rehabilitado o se ha conservado esta pintura mural en una iglesia en Italia y nuestro teléfono celular pues tiene ahora aplicaciones y tomas de nota tiene una cámara y está conectado al internet y esto nos permite pues hacer levantamientos de una manera más activa y bueno con el desarrollo de sensores LIDAR y videos en color por ejemplo aquí podemos ver el iPhone 13 Pro que puede hacer levantamientos de escaneo láser a través de cámaras y su sensor LIDAR no es de alta calidad pero la adquisición se hace más portable ¿no? o por ejemplo la fotogrametría con el teléfono esto es una aplicación que ofrece una compañía que se llama Pix4D en el cual uno toma una serie de fotos lo sube a una nube y te manda el modelo tridimensional este es un sistema una plataforma en el cual estuvieron coloreando Londres fue un proyecto de comunidad en el cual la gente daba información acerca de los edificios adaptando información o incluyendo información de estos sitios luego tenemos el trabajo de Sarah Williams en MIT usando la data para el bien y aquí el ejemplo de Carmelo Niacolo que es un profesor adjunto de la Universidad de Columbia y estudiante de doctorado en el MIT en el cual él usó diferentes bases de datos y inteligencia artificial para entender cuál es el movimiento de los turistas en la ciudad de Venecia donde se hospedan qué hoteles usan qué tipo de restaurantes van dónde está la mayor concentración de turistas asiáticos o europeos y aquí podemos ver pues una mezcla de la parte de las bases de datos que existen ya por ejemplo Airbnb o TripAdvisor que se usan para entender el movimiento de las personas y los sistemas de inteligencia artificial y aquí pueden ver uno de los ejemplos que generó este Carmelo donde podemos ver la concentración de turistas y la internacionalidad de los diferentes turistas en la ciudad de Venecia bueno para finalizar porque no quiero pasarme toda la mañana o toda la tarde presentándoles algunas consideraciones para la adopción de la tecnología debemos tener una visión colectiva de los interesados es decir antes de usar la tecnología debemos trabajar con las comunidades locales custodios de efectos debemos estudiar la tipología extensión y naturaleza del sitio de patrimonio qué cantidad de material digital disponible hay ya o se debe hacer el levantamiento estas tecnologías pueden dar acceso a visitantes que fueron excluidos en el pasado por ejemplo personas con limitaciones físicas móviles etcétera podemos hacer este tipo de tecnología que ellos puedan acceder a mayor información qué tipo de infraestructura digital se tiene o está a la disposición de los administradores del sitio la disponibilidad de mano de obra calificada en tal sitio para hacer este tipo de uso de tecnología digital conocer al público y su objetivo para considerar los diferentes niveles deseados de interactividad y de accesibilidad universal y cualquier decisión debe basarse en un proceso exhaustivo de consulta otras consideraciones qué es lo que sigue qué hemos aprendido de la pandemia y su efecto en nuestra experiencia del aprendizaje y también del patrimonio cómo podemos contribuir a colaborar a distancia con más fuerza y eficacia cómo las plataformas de servicios en la nube cambiarán el uso de la información digital para la conservación y cómo transcenderá la información digital a lo largo de nuestra vida y bueno con ello quiero despedirme darle las gracias gracias por este espacio y espero pues recibir alguna de sus preguntas de una manera híbrida o digital de hecho en el momento que es la conferencia yo voy a estar dando clases porque empiezo clases el mismo día de la conferencia y luego tengo una reunión del Icomos de hecho el día viernes y bueno deseándoles una gran suerte en esta conferencia y agradecer sobre todo al Icomos Argentina por poner esta plataforma para que podamos intercambiar ideas y bueno muchas gracias y espero verlos de una manera digital o en persona en el futuro bueno adiós y muchas gracias muchas gracias Mario la verdad que nos ha dejado a todos abrumados abrumados la cantidad de información que nos ha acercado sobre todo pensando en el cambio en las transformaciones de la tecnología en estos últimos años y en el campo justamente del patrimonio el cambio que ha sufrido la documentación el registro de los bienes patrimoniales en el sentido también del vínculo que esto representa en cuanto a la amplitud que ha ido cobrando la definición misma de patrimonio que ya no es solo documentar el bien sino todo lo que implica hoy la concepción del patrimonio en esto que vos nos mostrabas referido al levantamiento de datos del territorio del sitio de emplazamiento del bien para poder comprender esos rasgos de una manera integral en ese sentido yo quería preguntarte y dado que la tecnología hoy es un tema amigable para los jóvenes ¿cómo o qué estrategias se pueden emplear para aproximar a los jóvenes al campo de la documentación en el patrimonio? Gracias Gaby por tu por tu pregunta y muchas gracias por tus comentarios de verdad que ojalá pueda la presentación bueno es corta obviamente no es no es todo el tema del cual yo yo desarrollo en mi carrera profesional y académica pero bueno es una introducción ¿no? yo pienso que bueno de hecho como profesor y también como miembro del ICOMOS tengo ese mandato ¿no? de ayudar a profesionales emergentes en la conservación y documentación del patrimonio y de hecho nosotros pues a través de la universidad y otras instituciones pues hacemos mucha formación ¿no? de hecho acabo de terminar un curso que hacemos con la Universidad Pontífica de Chile en Santiago y entonces es un curso que hacemos online y que hemos estado pues teniendo una una asistencia bastante buena de gente sobre todo desde por allá de Chile de Argentina tuvimos inclusive varios jóvenes entonces yo pienso que la parte de formación es muy importante en el área de de todas las profesiones que están pues involucradas en la conservación tanto como no sé los arquitectos los ingenieros los sociólogos los arqueólogos pienso que el uso de la tecnología ahora pues es evidentemente necesaria pero como les señalé en mi presentación hay varias cosas que debemos tomar en cuenta por ejemplo uno de los problemas que yo veo más graves es que la tecnología pues puede llevar a esa apropiación digital ¿no? es lo que yo decía pues imagínate yo un experto canadiense va para allá para Argentina yo documento un monumento allá entonces se convierte en mi en mi propiedad digital ¿no? entonces yo uso eso para promocionarme etcétera entonces yo pienso que que es muy importante establecer como unos cánones éticos en el uso de la tecnología y sobre todo en la cooperación internacional porque por ejemplo debo decir que yo soy muy privilegiado de trabajar en una institución canadiense en la cual tengo recursos para poder hacer este tipo de proyectos ¿no? y en otros países en desarrollo es difícil entonces uno debe establecer un buen como una un buen acuerdo con las instituciones en las cuales uno va a participar y que la información pues debe permanecer para para el beneficio del custodio del sitio tanto para las organizaciones las cuales preservan ese 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 entonces para para contestar tu pregunta me parece que la parte de formación es lo más importante ofrecer oportunidades a jóvenes y a profesionales emergentes de tener este tipo de formación y también pues ofrecer cursos a profesionales en que ya tienen pues un poquito más de tiempo en el área del trabajo me parece muy importante y creo que en el Icomos tenemos ese rol y dado que ahora pues estamos todos como muy conectados por el por el online por el Zoom y otras tecnologías que de hecho ese curso que yo les digo de Chile ya lo hemos organizado dos veces y ha sido bastante efectivo son como diez semanas y yo he involucrado a mis estudiantes de doctorado entonces tengo estudiante de doctorado chileno tengo otro catalán entonces han dado clases y también hicimos el mismo curso en Colombia el año pasado y también fue bastante bastante bien bastante interesante entonces les ofrezco como esas oportunidades no sé si contesté tu pregunta disculpa por lo largo si claro por supuesto que sería un gusto siempre contar con tu presencia para que compartas todo tu conocimiento hay tanto para aprender y una una pregunta más al respecto de la documentación del patrimonio ¿de qué manera estas nuevas tecnologías podrían ayudar a la conservación del patrimonio inmaterial que es un campo más complejo todavía? No, obvio y gracias Gaby es una pregunta bastante importante porque obviamente yo soy más especialista en edificios históricos y sitios arqueológicos he trabajado poco en patrimonio inmaterial pero tenemos algo de experiencia en nuestro laboratorio ahorita estoy hablando por parte de Carton y por ejemplo el uso del video es bastante interesante pues documentar nosotros hicimos un pequeño proyecto en el cual estuvimos documentando cómo se hace la carpintería aquí en Canadá para reparar diferentes elementos arquitectónicos entonces ahí tenemos el conocimiento que es inmaterial y tenemos la parte física que es la reparación y uno de los problemas que tenemos en Canadá y en otras partes es obviamente la pérdida de la capacidad de poder reparar sitios porque ese conocimiento pues no se pasa de generación en generación otro caso que es interesante que estamos ahorita pues en fases de preparación es hacer un levantamiento en Nepal por ejemplo hay una hay una una carroza que se construye todos los años en Nepal y es una carroza histórica que es un festival en el cual la carroza se lleva de un lado al otro en Bactapur y esta carroza tiene un proceso de construcción que es lo más interesante además del festival entonces nosotros vamos a hacer la documentación de cómo es el proceso de construcción de la carroza el pues el maestro que tiene su grupo de personas en la cual van a ellos escogen la madera después usan la madera y hacen los diferentes componentes de la carroza hay el festival y vamos a crear un juego para niños en el cual ellos pueden armar la carroza digitalmente entonces ahí te digo que podemos completar las cosas podemos completar la parte del conocimiento inmaterial el levantamiento con video digital y otros tipos de modelaje también por ejemplo con la realidad virtual en la cual podemos pues mostrarle a niños y a jóvenes cómo se cómo esa tradición es importante de una manera didáctica e interesante con eso que llaman los juegos serios los serious games entonces pienso que son como cosas que se pueden explorar más y bueno sobre todo pues en Latinoamérica tenemos obviamente una riqueza tan grande inmaterial pero de verdad que no hemos como explotado esa parte del uso digital que podría ser bastante interesante podría ser una área de estudio dentro del Icomos en general en LAC Muchas gracias Mario si te parece bien habilitamos ahora el espacio para preguntas aquí en la sala y por parte de nuestros asistentes Un gusto Mario saludarte soy Guillermo García nos conocemos ya hace algunos años básicamente yo recuerdo mucho el trabajo de CIPAN y como la promoción de las nuevas tecnologías llegó incluso a nuestro país allá por la década del 80 con las primeras cámaras fotogramétricas y las experiencias de aquel centro regional que se fundó en La Plata para América Latina ¿Qué posibilidades tenemos en el presente de volver a generar ese tipo de vinculación tecnológica entre nuestras universidades el Icomos para ir equipando nuevos centros con la tecnología del presente que sabemos que es mucho más accesible pero quizá un poquito distante todavía de nuestra propia realidad latinoamericana Claro Guillermo gracias y un placer no te puedo ver pero bueno un placer oír tu voz yo pienso que mira el CIPA obviamente es una organización como también un poco antigua entonces tenemos esas conferencias en las cuales la gente tenía que viajar a Europa o Asia y obviamente que para nosotros sobre todo para la gente en Latinoamérica con la crisis económica con las limitaciones que tenemos es difícil viajar sin embargo el CIPA tenemos esa idea de se hizo un taller online el CIPA en español lo llamábamos entonces fueron jóvenes emergentes de Latinoamérica que organizaron un evento podríamos organizar más para tener participación de mayor número de personas en el continente podríamos organizar una conferencia híbrida podríamos tener pues una serie de acuerdos para intercambiar como tú dices la tecnología es mucho más pues accesible ¿no? porque ahora no tienes que tener pues unos sistemas sumamente sofisticados y caros puedes usar inclusive software de libres para hacer fotogrametría para hacer levantamientos de repente podríamos si te interesa Guillermo obviamente puedo ponerte en contacto yo obviamente ya no estoy involucrado tanto en el CIPA porque hice mis 12 años como miembro del comité ejecutivo del comité científico pero si tenemos otros tenemos varias personas en el comité directivo del CIPA que vienen de Latinoamérica y son los que iniciaron esa esa iniciativa ¿no? Gracias Mario si contamos con ellos para establecer contacto y ver si desde nuestra universidad católica podemos ser parte de una red que permita recuperar tanto aquella experiencia y las nuevas posibilidades que nos brinda la tecnología gracias como siempre No, gracias a ti Muy bien ¿Alguien más que quiera acercar a un comentario? De acá Silvia Costanzo de la ciudad de Córdoba va a compartir una pregunta Gracias Gracias Quería preguntarle de acuerdo a su inmensa experiencia además de reforzar lo que dijo Gabriela que estamos abrumados con toda esta tecnología que nos va superando y que nos supera día a día y que cada vez se amplía más por un lado el tema de los soportes ¿Sí? ¿Cómo cree usted que esto se puede llevar en el tiempo? Porque si no seguramente hay soportes que ya han quedado fuera de juego retustos etcétera eso por un lado y por otro lado ¿Cómo ve usted la relación que existe y con la cual yo comparto que esta documentación debiera quedar para el caso a estudiar ¿Cierto? Sea un sitio sea un patrimonio inmaterial etcétera ¿Pero cómo hacemos para conjugar la actividad académica ad honorem voluntaria con una base de un trabajo que se ha rentado para la gente que también se forma en nuestra actividad del patrimonio ¿Cómo cree usted que eso se podría compatibilizar o gestionar? Muchas gracias por tu pregunta No sé si quedó claro Sí, quedó claro y muchas gracias saludos allá para Córdoba Yo tengo muy buenos amigos de Córdoba Una cosa interesante lo que tú señalas primero uno de los grandes problemas de la tecnología es que uno dice bueno uno ha pues invertido bastante dinero en hacer un levantamiento muy sofisticado digitalmente y la data que se genera ¿Dónde se va a quedar? ¿Dónde va a estar esa data? ¿La vamos a poder acceder en el futuro? Yo les comentaba a mis estudiantes ayer de hecho aquí en Canadá que uno puede ir a la mediateca allá en París ¿Verdad? Donde está Lee Comocer y uno puede pues ver todos los dibujos de Violet Le Duc ¿No? Entonces no es lo mismo pues no tenemos como esa biblioteca en la cual podemos acceder a tantos data digital que podría servirnos en nuestro trabajo y pienso que hay unas varias directivas que se están desarrollando en las cuales los activos digitales se deben pues grabar y se deben archivar en determinados formatos que tienen pues una como que son más estables a futuro ¿No? Por ejemplo en el escaneo láser nosotros usamos un formato que se llama Lee 57 que es netamente la descripción del punto en coordenadas XYZ después RGB que son el color rojo y verde y amarillo que declara pues el color del punto y eso E57 puede ser un archivo que se puede archivar digitalmente y que se puede leer a futuro ¿No? Y yo pienso que así pues las imágenes por ejemplo las imágenes numéricas pues grabarlas en el formato TIFF etc. ¿No? Entonces las prácticas de archivo digital deben desarrollarse de una manera mejor y también debemos tenerlas en repositorios por ejemplo en Latinoamérica no tenemos un repositorio en el cual podemos colocar información digital pero por ejemplo en Inglaterra en los Estados Unidos hay repositorios aquí en Canadá yo uso repositorio de las universidades de nuestra universidad que es que es accesible para cualquier persona y ahí grabamos información y archivamos información digitalmente para ser preservada por varias décadas esa es parte de tu pregunta la otra pregunta que tú decías acerca de la de de cómo bueno obviamente también si tenemos el archivo pues podemos compartir esa información porque la información patrimonial uno de los de los datos que da pues en la la carta de Venecia es que debe ser la data que se obtiene por un proyecto de conservación pues se debe compartir debe estar accesible para los investigadores entonces al tener archivos digitales que sean disponibles para las personas obviamente con una serie de restricciones porque todos sabemos que el patrimonio y los objetos valiosos del patrimonio pues pueden ser también robados ¿no? entonces no es muy muy inteligente pues colocar toda esa información digital que puede servir para personas que tienen otro tipo de objetivos ¿no? y y la parte de cooperación que tú indicabas de la parte académica de la parte de honor siempre en los cursos que nosotros organizamos tratamos de capitalizar el trabajo de levantamiento porque el trabajo de levantamiento es como el trabajo también de la conservación física tiene su costo hay profesionales que obviamente deben ser pues remunerados por el trabajo que hacen entonces colocamos por ejemplo en nuestro curso colocamos una serie de precios dependiendo del tipo de trabajo que tú haces si haces un trabajo de inventario que requiere pues una fotografía y un trabajo muy simple pero si haces un levantamiento muy detallado cuánto cuesta eso por día y pienso que es muy importante que dentro del presupuesto que se hace de un proyecto de conservación obviamente la documentación debe estar allí o también bueno tenemos el trabajo de voluntarios nosotros pienso que tú eres académica como yo nosotros pues trabajamos mucho con nuestros estudiantes que hacen un trabajo pues un poco más adhonoring aunque adquieren pues educación formación pero también contribuyen en ese tipo de trabajo me parece importante pero como señalaba yo pienso que la remuneración es importante yo pienso que el trabajo profesional como cualquier otro pues debe ser remunerado yo la parte que más voluntarizo mi tiempo es cuando participo en el ICOMOS o estamos en reuniones como estas en las cuales pues yo tengo y yo pienso dentro de los de los principios éticos del ICOMOS uno de nuestros principios es que debemos colaborar en la formación y en el intercambio profesional entonces dentro de mi actividad académica y profesional pienso que debo desarrollar un tiempo de voluntariado para presentar mi conocimiento y pienso que eso lo deberíamos hacer todos Bueno, muy bien vamos a ir cerrando este espacio así que si hay preguntas pendientes y demás tomaremos notas y luego las las compartiremos con Mario pero mientras tanto queremos agradecer muy especialmente tu participación tu enorme generosidad siempre para para acompañarnos para compartir tu conocimiento y tu experiencia que sin duda nos enriquece a todos así que muchísimas gracias y seguiremos en contacto Muchas gracias Gaby de verdad que me encantaría estar con ustedes allá en Buenos Aires pero bueno o en La Plata ojalá que haya otra oportunidad muchas gracias ok todo lo mejor Muy bien bueno muchas gracias y buenos días gracias y 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